Los números. ¿Te imaginas un mundo sin ellos? Son muchas las cosas que no podríamos hacer hoy en día sin la existencia de los números, como por ejemplo, no podríamos saber qué hora es, o cuántos años tenemos, o cuántas extremidades poseemos, e inclusive, el dinero como tal no existiría al no haber un sistema numérico definido con lo que esté asociado, por lo que, ya a este punto, no es difícil llegar a pensar cómo sería la sociedad de hoy en día sin la noción de los números. Surgieron como consecuencia de la necesidad de contar objetos y o animales que eran cazados por parte del ser humano primitivo, y, a medida que fue transcurriendo el tiempo, su concepto y complejidad se fue expandiendo a través de los tratados de matemática y álgebra, pertenecientes a grandes ilustres del saber de la edad antigua. Hoy en día, la numeración actual que empleamos es la rávida, con el sistema decimal de base 10. Sin embargo, a pesar de que los números como tal resultan ser una invención del hombre con la finalidad de facilitar su vida, es decir, que realmente se trata de algo bastante abstracto y que no tiene relación con lo concreto o con algo tangible, eso no quita el hecho de que entre la vasta cantidad de números que hay en el sistema decimal, hayan algunos que presenten algunas curiosidades matemáticas. Y este es el caso del presente video, pues me gustaría que ustedes conocieran el siguiente número, el cual es el número 142857. A simple vista parece un número normal y corriente como cualquier otro, un dígito de 6 cifras. La verdad es que a la primera impresión no nos presenta nada rescatable en lo particular. No obstante, hay que estudiar bien este número un poco y un poco más allá. Empecemos pues con las curiosidades. No obstante, hay que estudiar bien este número un poco más allá de que el número 142857. Nosotros sabemos que todo número multiplicado por 1 es igual a este mismo número. Lo mismo pasa pues con el número 142857. Esa cifra multiplicada por 1 es la que esperábamos. Bien, ok, hasta ahora no estoy diciendo nada que de primera mano no conocíamos. Pero, ahora vamos a multiplicar esta cifra por el número 2 y miremos cuál es el resultado. El resultado que obtenemos es 285714. Hmm, curioso, ¿no? ¿Aún no lo ves? Fíjate en que los mismos números que conforman la cifra original aparecen pero en distinto orden, como si los números se corrieran hacia la izquierda y se colocaran a la derecha del número. Bueno, puede que creas que es mera casualidad y nada más. Pero, vamos a seguir ahora a multiplicarlo por 3 a ver cuál es el resultado que obtenemos. Y dicho resultado es... 428.561 ¿Aún no os sorprendieron? Sigamos con la faena. Ahora procederemos a multiplicarlo por 4. La cifra 142857 por 4 da como resultado 571428. Podemos observar, ya a partir de este punto, que el patrón se va alternando de forma que no es ordenada. Pero los números que conforman la cifra siguen siendo los mismos. Curioso, ¿no? Digo yo. Ahora, multipliquemos 142857 por 5 y veamos que nos dará un resultado de 714285. Y, si le digamos a multiplicar por 6, nos da 857142. Este último resultado, sin embargo, resulta ser un tanto... ...peculiar. Pues, si cambiamos de lugar las últimas 3 cifras, vemos que obtendremos el 142857, la cifra original en cuestión. Ahora bien, pensemos un poquito ahora. El número 142857 posee 6 cifras. Y, al irlo multiplicando por el 1 hacia el 6, estos fueron cambiando de lugar, ocupando todas las posibles posiciones. Es decir, todas las posibles combinaciones. Por lo que, ahora, nos preguntamos, ¿qué resultados podríamos llegar a obtener si lo multiplicamos por 7, si fueron los números ocupando todas las posiciones? Bueno, pues, hagamos la operación y veamos qué resultado nos da. 142857 por 7, vemos que nos da 999999. Un resultado un poco peculiar, curioso, ¿no lo creen? Ya habiendo obtenido todas las posibles combinaciones de los números, y el hecho de obtener este resultado un tanto extraño, 999999, ¿qué pasará si seguimos multiplicando por el número que le sigue, que en este caso sería el 8? ¿Qué resultado podríamos llegar a obtener? Pues, hagamos la comprobación. 142857 lo multiplicamos por el número 8. Y, vamos a ver, que llegaremos a obtener un resultado de 1.142.856. Vemos que obtenemos un número completamente diferente al dichoso 142857. Pero ahora, fijemos nuestra atención en los números que aparecen en el centro, olvidándonos del todo del primer dígito y del último. Vemos que los números centrales conforman los mismos números de la cifra original, de la cifra en cuestión. Y, que falta el número 7 para llegar a conformar dicha cifra. ¿Dónde está ido el número 7? Vemos que si sumamos el primero y último dígito, llegamos a obtener el número 7. Extraño, ¿no? Ahora, vamos a multiplicarlo por 9. Y eso nos da 1.285.713. Y, haciendo una análisis similar que en el anterior caso, vemos que el número faltante para que llegue a ser igual a 142857 del conjunto de números centrales es el 4. Y este se obtiene sumando el primer y último dígito. Es decir, 1 y 3. 1 más 3, 4. Y así sucesivamente. Hagan la prueba ustedes mismos. Sigan multiplicando la cifra por 9, por 10, por 11, por 12, etc. Y se darán cuenta que el número faltante será la suma del o de los primeros y últimos dígitos. Por otro lado, el número 142857 presenta otras particularidades que hace falta mencionar para ya acabar el video. Como por ejemplo, si llegamos a partir o separar el 142857 en 142857 y los llegamos a sumar, obtendremos como resultado el 999. Y, si también llegamos a separar en 3, ya no en dos números sino en 3, es decir, en 14, el 28 y el 57 y los llegamos a sumar, llegaremos a obtener el número 99. Unos resultados bastante extraños, el 99 y el 999. Y que a la vez, ambos guardan semejanza con el resultado que obtuvimos a multiplicar 142857 por el número 7. Y ya por último, para terminar de colocarle la cerecita sobre el pastel, cabe destacar que este raro número aparece al dividir cualquier dígito entre 7. Excepto, claro está, del 0 y del 7 mismo. Haz la comprobación y deja de asesinar por esta peculiar numeración. El mundo está lleno de curiosidad. Y que algo que es abstracto, como no son los números, y que realmente no existan como tal en la naturaleza, y que a su vez presente este tipo de peculiaridades, hace que cualquiera quede fascinado por lo asombroso que pueden llegar a ser, no solo los típicos grandes misterios de la vida, o las grandes casualidades que han ocurrido a lo largo de la historia, sino que también a su vez, puede llegar a serlo un sistema de numeración decimal, algo que fue ideado y concebido por el hombre mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!